Hola, yo soy Porfirio Díaz, aunque la peluca no parezca. Buenos días, tardes, noches. Prodigy Story. Cágate de risa aprendiendo. Presenta... Porfirio Díaz. Para ti, amigo o amiga, que pegaste la monografía sin copiar el contenido. Soy Porfirio Díaz, por si te saltaste la introducción. Nací el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca. Como el queso. Si conoces algo de historia, sabrás que el 15 de septiembre es el día de la independencia. Pero no celebras la independencia, celebras mi cumpleaños. Yo, el mejor dictador y héroe para México. Mi nombre completo, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. O para los compas, el PP Díaz. Algo largo, ¿verdad? Pero no tanto comparado con cierto pintor que no diré su nombre. Pero rima con Rivera. Si a él le dejaban una plana de su nombre, escribiéndolo dos veces, ya terminaba. Era mexicano y como todo mexicano, también era católico. Hoy en día, los creyentes del catolicismo van en descenso, mientras que el ateísmo va en aumento. Dato curioso. Mi madre, María Petrona Mori Cortés. Y mi padre, José Faustino Díaz Orozco. Y yo siendo el sexto hijo de siete. Desafortunadamente crecí sin padre. Pero no se fue por cigarros. Se fue con Diosito. Cuando tenía tres años. Maldito colina. Cuídense de las pandemias, amiguitos. No es una broma. Después de eso, ayudé a mi madre a encargarme de la familia. Y entré al seminario. Pero me salí. Para estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Pero me volví a salir. Pero esta vez fue para apoyar la revolución de Ayutla. Y dirigirnos a Antonio López de Santana. Y también para iniciar mi carrera militar. Dato curioso. ¿Sabían que mi hermano Félix, el Chato Díaz, le dicen así? Por mi culpa. Un enojo en la noche. Él estaba dormido. Entonces le metí pólvora por la nariz. Se la prendí. Y voló. No hagan eso, amigos. No jueguen con fuego. La guerra de reforma. Yo estuve en el mando liberal peleando. Les explico. Liberales y conservadores eran los partidos políticos de antes. No había ni PRI, ni PRD, ni eso. Los conservadores eran reyes y querían una monarquía. En cambio, los liberales... La democracia que tenemos hoy en día. En ese año, Benito Juárez suspende el pago de la deuda externa. Entonces hace que Inglaterra, España y Francia se unan y le exijan su billete a nosotros, México. Entonces, pues, hablan aquí y acá. Inglaterra y España firman el Tratado de la Soledad. Pero Francia... Francia no quiso nada. ¿Saben lo que pasa? 5 de mayo, la batalla de Puebla. Y pum... También les ganamos. Fui comandante junto con Miguel Negrete, Francisco de la Madrid y el más importante, Ignacio Saraguasa. Tan importante que ya tiene su estación de metro en la línea 1. Siendo así yo uno de los pilares de la victoria mexicana. Después de eso, me llegué a conocer por mis acciones militares en Oaxaca, mi pueblo natal. Un hermoso pueblecito con crepúsculos arrebolados. Una de las más importantes fue la batalla de Miahuatlán y la de la Carbonera. Y hasta eso, seguidas. La batalla de Miahuatlán el 3 de octubre de 1866 y la Carbonera el 18 de octubre de ese mismo año. En la batalla de la Carbonera fue la segunda intervención francesa. Por obviedad, les vuelvo a dar una patada en el trasero. Los franceses se retiran y entonces yo avanzo a la ciudad de Puebla para tomarla. Entonces me llaman el héroe del 2 de abril. Ya con un récord de 37 años y 37 victorias. Totalmente balanceado, como todo debe estar. Después de Puebla, me retiro de mi vida militar y me regreso a Oaxaca. Entonces el gobierno me va a saquear la hacienda de la noria. Pero espérate, ahora sí se viene lo chido. En ese año participé en la elección presidencial contra Benito Juárez. Pero perdí. Perdí. Luego voy a lanzar mi candidatura donde Benito Juárez se postula de nuevo y Sebastián Lerdo de Tejada también se postuló. Nuevamente, perdí. Otra vez. Pero no me rendí. Ni me rendiría. Al no rendirme, entonces voy en contra del gobierno con la bandera de la no reelección. Justo cuando me revelaba, muere una persona muy importante. Benito Juárez. Es un gran mentor para mí. Me postulé de nuevo, pero volví a perder. El pueblo escoge al Lerdo de Tejada. Lo que acaba de pasar es claro ejemplo de que a la tercera no es la vencida. Y si quieres algo de verdad, debes de seguir intentando hasta lograrlo. Después de haber perdido por tercera vez, me voy a Tlacotalpan a cosechar caña. Aquí entra el nunca te rindas. Lerdo de Tejada se quiere reelegir, entonces yo ideo el plan de Tuxtepec, revelándome en contra del gobierno. Gané. Salí victorioso. Mucho ojo, pongan atención. Aquí inicia el porfiriato. Mi porfiriato. Etapa de más de 30 años de mi gobierno. Una vez que gané, ocupo el poder como presidente provisional. Definición. Dícese de la persona que sustituye al presidente en caso de que esté ausente. Después de las elecciones de ese año, ahora sí como presidente constitucional. Definición. El presidente constitucional es el que se elige popularmente para gobernar por seis años. En este caso no eran de seis, eran de cuatro. Como soy bien pinche astuto, impulsé una increíble reforma a la constitución, a lo cual las reelecciones consecutivas no se podían hacer. Imposibles. Nada. Después de que terminé mi periodo de cuatro años, pasé a la presidencia a mi compadre, el manco Manuel González. Mientras mi compadre gobernaba, yo fui ministro de fomento y gobernador de mi estado natal. Yo vuelvo a la presidencia. Tiempo después propuse una enmienda que aprobó el Congreso. Artículo 68 de la Constitución, la cual me respaldaba para poder reelegirme. Promoví una reforma del artículo ya mencionado. Para así ser posible la reelección indefinida hasta 1911. También fue el mal. Y como desde 1810 hubo destrucción y guerras, las personas deseaban la paz y el progreso. A lo cual aceptaron mi régimen. Yo fui juez, jurado y verdugo. Pues yo estaba a cargo de los tres poderes. Ejecutivo, que era el presidente. Legislativo, Cámara de Diputados y Senadores. Y judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Yo mismo elegía a los diputados, gobernadores y autoridades menores para que no hubiera ninguna falla en mi gobierno. Me modificaba las leyes según mis caprichos. A como yo quisiera y lo que yo quisiera. Un ejemplo rápido. Si yo quería un helado y no quería pagar por él, hacía una ley. Quiero una ley que diga, los helados serán gratis para el presidente. Y tenía mi helado. También contrataba mi propia prensa. Periódicos, noticias, etc. Si había alguien más que quería pasarse de listo e informar al pueblo de más. ¡Pum! Le damos cuello. ¡Adiós! Así como los gobiernos de ahora. Después de eso me propuse imponer la paz, cueste lo que cueste. Firme. A pu... ¿Por qué México no contaba con fondos? No pedía pedir préstamos. Y no tenía capacidad crediticia. Ningún extranjero ni nadie quería invertir aquí en México hasta que hubiera estabilidad financiera. Entonces, a pu... Bueno. Mano dura. Traté de eliminar las diferencias de opinión sobre asuntos políticos. Me dediqué a mejorar el funcionamiento del gobierno. El lema de ese tiempo fue... Poca política, mucha administración. Pero la paz no fue total. Pero... Conseguí mantener el orden mediante la fuerza pública. Nos estabilizamos. Aumentó la demanda de trabajo. Y se logró el desarrollo económico. El país, México, contaba con recursos. Y los empresarios podían obtener buenas ganancias. Se logró el primer accidente en la historia del país. Y de unas cuantas pasamos a 500.000 kilómetros de vías férreas. 20.000 para ser exactos. Estas líneas de ferrocarril llegaban a los puertos más importantes y a las fronteras de Estados Unidos, de América. Cientos de fábricas de textiles, vidrio, acero y cerveza. Fundadas en Monterrey, Toluca, Puebla, Veracruz y Guadalajara. Para facilitar el intercambio comercial y así hubiera más barro para México. Entonces hice que México tuviera un crecimiento nunca antes visto. Y poca gente tenía dinero para invertir. Unos cuantos mexicanos, o sea los ricos, y los extranjeros. Uno de cada 10 niños moría al cumplir el año de edad. Agradece que no exista en esa época. Con todo respeto. Más del 80% de la población era analfabeta. Definición. Analfabeta, persona que no sabe leer ni escribir. La desigualdad social era terrible. Los ricos eran muy pocos. Los pobres eran muchos. Espojé a varios campesinos de sus tierras entregadas a extranjeros y a ricos de aquí de México. Entonces, ¿qué pasa con los campesinos e indígenas y personas del campo? Tuvieron que ser peones en las haciendas, pero no peones de ajedrez, peones de otro tipo. Definición. Obrero que tiene la profesión más baja. Amigos, amigas, todos los que me están viendo. Agárrate que esto se pone más sabroso que la comida mexicana. ¡Pum! Que se me revelan. Una gran oposición contra mí. Aparece Regeneración. El periódico publicado por el anarquista Ricardo Flores Magón. Huelgas de obreros en Canamea y Reoblando, que años después terminaron más sangrientas que la saga de destino final. Esas fueron señales de la revolución que estaba por venir muy pronto. Un periodista americano me contacta para una entrevista en la revista Pearsons. Dicha entrevista fue cuando yo afirmé que México estaba listo para tener elecciones libres. Sin mí. Dije que estaba impaciente porque el mexicano escogía a un nuevo gobernante. Y yo me pude ir a retirar. ¡Uy! O se los dije dos veces. Desaté la competencia política en este país. Así surgieron varios líderes y partidos políticos. Uno de ellos fue Francisco I. Madero. No hablaré mucho de él porque es mi biografía, no la de él. Escuchen. Aquí dice que estudió y viajó fuera de México. Era hijo de papi, mami, familia de empresarios. Obviamente no tenía dificultades económicas. Fundó el partido antireeleccionista. Y pues ya. Se postulé a candidato. Empezó a viajar por todo el país para explicar sus ideas políticas. No, él no daba despensas como ahora. Iba a tu casa y decía voy a hacer esto, esto y esto. Estuvo tan chida su campaña que casi peligra la mía. Me subo. Así que poco antes de las elecciones de 1910, lo mandé a detener en Monterrey. Y se lo llevan a encarcelar a San Luis Potosí. Aquí voy de nuevo. Me reelegí valiéndome los votos. Por cierto, ¿ya te suscribiste? Me ayudarías mucho si lo haces. Muchas gracias. Yo estaba bien feliz gobernando cuando Francisco I. Madero ya había pagado su fianza. Y a mediados de octubre se escapa a Estados Unidos, de América. Donde él proclamó el plan de San Luis y denunció la ilegalidad de las elecciones. Y me desconoció como presidente el vato. Escribió, ese güey no sé si es presidente. Entonces vuelve y se declara presidente provisional. Así, con todos sus pantalones y impuestos. Hasta que hubieran nuevas elecciones. Prometió que se devolverían las tierras a quien se las había yo quitado. Pues hizo un llamado al pueblo para que el 20 de noviembre de 1910 se levantaran en armas contra mí. Y me quitaran del poder. Me arruinaron mis planes. Ya estaba preparando los festejos para el centenario de la independencia. Pero inicia la revolución mexicana. Con su lema, sufragio efectivo no reelección. Una cucharada de mi propia medicina. Yo antes apoyaba la no reelección. Mi ejército era fuerte, pero no era nada comparado con el descontento de todas las personas en contra mía. En tan solo seis meses, las fuerzas maderistas avanzaron triunfantes. Lo que sí me dieron toda mi... Fue la toma de Ciudad Juárez por los revolucionarios Pancho Villa y Pascual Orozco. Que se le unieron a Madero. O sea, yo estaba solo. Solín, solito. Con mi soledad. Ahí mismo en Ciudad Juárez, mayo de 1911, firmamos la paz entre mi gobierno y los maderistas. Ya bien viejo y cansado, en ese mismo mes, renuncio. Tiro la toalla. Por obviedad pasa la presidencia Francisco y Madero. Me voy del país rumbo a Francia a bordo del barco Ipirán, donde moriría en 1915 y mis restos seguirían en París. Eso es todo, amiguitos. Muchas gracias por ver. Tomen mucha agua. Adiós. Adiós.